chicos de nuevo hago un vídeo más en el canal como siempre vamos a jugar con la misma táctica me encanta jugar con esa táctica vale necesitamos más bien, por aquí ponemos cogemos, cogemos no, ya, ya me ha ido no pasa vale, ponemos uno aquí cogemos ahí necesitamos más de estas vale ya sí quiero este orden así pues agua viene el monstruo creo cogemos vale, ponemos ahí ahhh hmm brains Vamos a poner la monedita 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 Vamos a poner la monedita